El desarrollo sostenible de la construcción de edificios y la obra pública es una de las prioridades de Marruecos. Tras la organización de la última cumbre sobre el clima en Marrakech, el Salón Internacional de la Construcción de Casa Blanca ha reunido a más de 660 empresas y profesionales de un sector fundamental para la economía del país. Después de la cumbre sobre el clima tenemos que mejorar la calidad medioambiental en materia de eficiencia y consumo energético. Es una nueva fuente para el desarrollo de nuestro país y esperamos dar un impulso mayor al sector de la construcción de edificios. Un sector que ocupa más de un millón de personas y que representa más del 6% de la economía nacional y de su Producto Interior Bruto. El sector agrícola marroquí que emplea un 40% de la población activa del país sufre las consecuencias del cambio climático y de la falta de lluvias. El éxodo desde las zonas rurales más pobres a las grandes ciudades no cesa. La mayoría de la población se está trasladando a las ciudades. Ahora más del 65% de nuestros habitantes viven en las urbes, personas que se trasladan desde el campo a las zonas urbanas. El gobierno marroquí que tiene un plan de vivienda en marcha firmó en mayo un convenio con el grupo chino Haite para crear un parque industrial y residencial en la región de Tánger para 300.000 personas. . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!